Buenas noches Buenas noches Primo Buenas noches Buenas noches Alexis se esta desapareciendo Se esta desapareciendo Una mano y sangre No mami No mami Listo A ver Deténmelo poquito wey Deja lo hago hasta para adelante Lo hago hasta para adelante porque Como que Me sentí chiquito wey Será que encogí de lo cagado Del agua Mira ni el freno de mano le quito Hijo de su madre, ando todo nervioso Yo traigo Yo traigo Aquel hablar de la señora que escuché ahorita Si? Si te lo juro, como si hubiera hablado al lado Y si lo escucharon Si lo escucharon? Te digo que ya escuchaba como si vinieran caminando Atras de mi wey No pero si lo escucharon porque se dijeron Una mujer Si yo dije a huevos y fue Vamos por las ocho mil amigos Ocho mil del reto Vamos por ocho mil que no hemos llegado A las metas eh Gator Doña Alexis Sigan compartiendo chicos Hagan sus donaciones de estrella Muchas gracias Gracias Luisa Tienes que comprarlas para enviar Y luego ahorita Oíste Un golpe? En el carro verdad? Si oíste En el carro verdad? Si wey Un golpe en el carro Si Ay wey Voy cagado wey Oíste? Espérate No mames fue aqui wey Fue aqui wey Fue adentro del carro wey Yo sentiste en la espalda wey Fue adentro del carro wey Vamos a tocar calavera no mames No allá 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 No mames Fue adentro del carro wey Puta madre wey O me voy tocando la calavera Por todo el camino Por todo el camino? Si Alexis nos vamos a cagar Pues ya estamos aq Ya estamos aq ¿Escuchaste? Un lamento. Vamos a esperar a ver si se mueve algo. La energía del sonido de la calavera se siente más frío, se siente más frío, o son mis nervios chary gracias por todo lo siento ahí, pues no sé, pero yo lo que sí sé es que me voy cagando padre, sí, tú santo, ¿qué pasó, cabrón? No mami, no mami. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí... Un sombrano, no, no manches, diríamos... ¿Neta? ¿Me espantaste, güey? No mami, no mami, pero es que lo vi aquí. Ay, perdón, chica, perdón, perdón. Sí, sí, espérate, espérate. ¿Sí viste? Espérate. ¿Qué? Es que traes el... ¿Traes el flash? Ah. ¿Traes tu flash? Aquí está la chingada. ¿Y no se refleja? No mami. No hay nada, güey. No mami, no mami. ¿Qué? Vámonos. Santa madre de Dios. Voy sudando, voy sudando. ¿Eh? Yo voy con las tripas amarradas, Alexis, eh. Uy, ok. Se oye como si rechinara el carro, güey. ¿Dónde? ¿Va que sí, güey? Yo vengo escuchando... como el quejidito y ese que me quedó en la... en el medio de hacer oscuros. Sí pasó una broma blanca, veste. ¿Pasó una broma? Sí, sí. Sí. Yo también la vi acá, güey. ¿Y te quedaste callado? Sí, aquel la vi... Y yo también me quedé callado, pero es que si vi... No mames, no mames. ¿Honra en ese árbol? ¿Dónde, güey? Entre el mano izquierda. ¿Mi mano izquierda? ¿Este? ¿Este árbol? ¿Qué pasa? Sí, güey. Sí, güey. Ya estoy muy nervioso. Es hasta el fondo, güey. Madre santa. Ya estamos llegando, chicos. Estamos llegando, amigos. Estamos llegando. Estamos llegando. Entran y compartan. Entran y compartan. ¿Hay gente? ¿Hay gente? Buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Hay gente? Buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Un morro? No mames, pero... ¿Sí lo viste, güey? A ver. A ver. ¿Viste la cara? ¿Sí lo viste la cara? ¿O nada más fui yo el que lo vi? ¿Mande? ¿Sí viste lo que... O sea, la cara como la llevó? Sí. ¿Qué decimos? ¿Habrá gente? ¿Vamos a entrar? No, no chingues, güey. ¿Pero habrá gente? No sé. Pero no hay carros. ¿Eh? O sea, no hay carros, güey. ¿No? No. No, no, eh. Pero iba golpeado, güey. Ya va. Yo le vi la cara ensangrentada. ¿Sí lo viste? ¿Sí, verdad? Sí, güey. Ay, yo pedo un grito. No, 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 pero me apreté las chichas. Sí, le vi la cara como... No mames, no. Como la cara rara. ¿Sí? ¿Viste? ¿Un morro? Sí, un morro, amigos. No mames. ¿Un morro? No estoy temblando, güey. Estoy... ¡Uf! Iba agachado. ¿Te abarraron, no? No mames. ¿Habrá gente, loco? No sé, no sé. ¿Eh? No sé, güey. ¿Nos vamos a bajar? Pues ahí tú verás que quieres que hagamos la transmisión aquí, o qué. Te quisieron abrir la puerta. No mames. ¿Escuchaste? No mames. Espérate, espérate. ¿A poco neta si nos vamos a bajar? Ahí tú verás, güey. Escuchaste como si hubieran querido abrir la puerta, güey. A ver, vente, güey. ¿Qué pedo? Vamos a ver. No, pues nada más ponte al tiro, güey. Es un morro. A ver. A ver. A ver. A ver, primero vamos a checar el morro, pero como que iba para allá, ¿no? Como que iba para allá, ¿no? Como que iba para allá, ¿no? No, ya se había herido. Sí, ¿verdad? Sí. Como que iba para allá, morro, amigo. No, pero no viste la cara. ¿Mande? No le viste la cara. Sí. La cara, no sé si le alcanzaron. A ver, amigos, como que iba como... Como golpeado. No mames. ¿Escuchaste? Sí. A todo ser, toda entidad. El grito. ¿El grito, güey? Sí. ¿Escuchaste? Que se encuentre en este lugar. En este espacio. Les pedimos... Que se hagan presente esta noche. No mames. ¡Ay, papaya! No mames. ¡Ay, güey! ¡Era, güey! ¡No mames! ¡Futa máquina, güey! A todo ser, toda entidad. Que se encuentre en este lugar. En este espacio. Les pedimos, se acerquen a nosotros. Les pedimos, se manifiesten esta noche. Amigos, la vez pasada no entramos. ¿Por qué? Una, porque no tenemos permiso. Otra, porque está cerrado. Está cerrado aquí. Y... No queremos pasar. Nos dice la gente aquí del pueblo que podemos pasar. ¿Verdad, Alexis? Sí. Dicen que podemos pasar, pero... También una persona nos dijo que sí se necesitaba. Que sí. Ajá. Entonces nos han dicho las dos. Entonces, si hay manifestación adentro del cementerio, vamos a pasar. Pero la vez pasada, no hubo necesidad. No hubo necesidad de pasar adentro del cementerio. A todo ser... Bueno, primero... ¡Buenas noches! Chécale, padre, por qué. Ese morro, qué pedo, güey. Y era un morro, güey. Era un morrillo, güey. ¿Sí, no? ¡Buenas noches! Primero dejan checar, amigos, eh. ¡Buenas noches! Pero la cara la llevaba como destrozada. Sí, como que iba golpeado, güey. Se caería. Era un morrillo. ¿No? ¿A todo ser? No mames. En las milpas. No mames, Alexis. Que se encuentre en este lugar. En este espacio. Alexis, Alexis. No mames. No mames. Ahí, 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 ahí. Ahí pasó una sombra, güey. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola. Mira, mira, mira. Ahí donde tengo la luz, güey. Ahí había alguien parado, güey. ¿Quién eres? ¿Hay alguien, güey? ¿O solo yo lo veo? No mames, güey. Neta, güey. ¿Quién eres? ¿Dónde tengo la lámpara? ¿Dónde tengo la lámpara, güey? ¿Quién eres? No mames, güey. ¿Escuchaste? Puta madre, güey. ¿Escuchaste, güey? ¿Escuchaste, güey? Sí, güey. ¿Hola? ¿Hay alguien? Uy, hablan. Están hablando, Alexis. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Hola. ¿Qué? Como que vi algo de blanco allá, güey. Pero pasó, Munra. ¿Eh? Pasó. ¿Lo viste? A ver, espérate, 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 espérate. Deja ver si lo agarro con la luz. Ahí, güey. Hasta allá, güey. Ahí donde tengo la luz. Nada más que no puedo hacer zoom, güey, porque tengo las dos manos ocupadas. Tengo que hacer zoom. ¿Va que sí? Sí, sí. Como que algo... Mira, 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 mira. Vente, güey. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Quién eres? Uy. ¿Quién eres? Hola. ¿Dónde está? Uy. Es el morro, dice. No, el morro iba de negro, amigos. Aparte el morro iba pa' allá. No, el morro iba en el camino. O sea, completamente contrario. Sí. Sí, el morro iba pa'l inicio. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Estás oyendo, güey? ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Quién eres? Ah, cabrón No Seas Espérate, espérate, espérate ¿Qué pedo, Alexis? Buenas noches ¿Qué, vato? Buenas noches Primo Buenas noches Buenas noches Alexis, se está desapareciendo Se está desapareciendo Se está desapareciendo Desapa... Alexis Alexis ¡Desapareció, Alexis! No Seas mamón, güey ¡Desapareció, güey! No seas mamón Es el morro Alexis, es el morro, güey Mira, güey Es el morro Desapareció, Alexis Desapareció, güey No seas pinche mamón, güey No mames, güey Vete a la madre, güey Espérate, espérate Salió del panteón Está cerrado el puto panteón Ve, güey Ve, güey No mames, güey Está cerrado el puto panteón ¿Cómo salió, güey? ¡Ay! No mames, güey ¿Estás saliendo? No mames, es el mismo morro Alexis, es el mismo morro Y va para allá, güey Y va para allá el morro, güey Ese morro iba para allá, güey No mames, pero ¿cómo salió Alexis? Ve, güey Hubiera hecho ruido, papá Mira Mira, güey Está cerrada esa madre Y eres el mismo, güey Ah, eres el mismo, eres el mismo, eres el mismo No mames, si desapareció Vente, 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 vente Vente, güey, vente, güey Vente, güey, vente, vente, güey Vente, güey Vente, güey Hola ¡Futa madre, güey! ¿En tu transmisión se vio cómo se fue? ¿Se desapareció? ¿O se siguió viendo hasta el final, güey? O sea, como que si se desvaneciera Porque no llegó ni aquí, güey No mames, ¿escuchaste? Espérate Espérate Sí, 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 sí No seas mamón, Alexis, ¿eh? No mames, güey Buenas noches Primo Primo Buenas noches Ay, güey Acá hay camino, mira Como que jaló para acá, Alexis Lo vi que se perdió, no sé, güey Ey Buenas noches Primazo Primo Buenas noches Buenas noches Se están moviendo mucho las milpas Y un mosquero, güey Simón Este ¿Qué pedo? A un baboso ¿Qué? Cuando salgas ponle luz alta Para ver cuando esa O sea Este baboso piensa que trae a Hollywood grabando o qué No, pero si quieres ven a grabar Si quieres ven y te presto la cámara, mijo Y te grabas como tú quieras, baboso Primo No se ve, ¿verdad? Pero es que no se metió en ningún lado, güey Fue en puro en centro del DS, güey Se desvaneció Yo no Ya no lo vi ni siquiera que llegué aquí, güey Sí, no, no, no Se iba desvaneciendo, güey O sea Ni siquiera llegó aquí Primozo O sea, eso es real Joven Yo no lo vi ni siquiera llegó aquí Se lo juro, güey Joven Primo Uy, está subiendo Te chistearon ¿Neta? Neta Primo Primo Pero es que se desvaneció, Alexis Es que no llegó ni siquiera aquí, güey ¿Mande? No llegó ni siquiera aquí Es que iba por el puro centro, güey Y por el puro centro se perdió, güey O sea, se desvaneció, güey O sea, no Dijeras tú Dijeras tú El morro corrió, güey El morro se metió acá, güey Pero el morro desapareció en el puro centro, güey Escucha, ¿como qué hablan? ¿Vamos o qué pedo? ¡Ey! ¿Nos jalamos? Entra ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primo ¡Ey! ¡Primazo! No, mamá, ¿escuchaste el grito? ¡Primazo! No, Alexis, esta madre me está dando mucho miedo, güey Nosotros no conocemos para acá, güey Nosotros no conocemos, güey Esta madre no la conocemos nosotros, güey ¿Lo viste? No ¿Lo viste o no lo viste? No, güey Esta madre no la conocemos, güey No, mames ¡Primo! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí No, o sea, no sé No puedo asegurar si era él ¿Si era él? ¡Primo! 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 Buenas noches ¿Dónde? No está nadie Alexis Alexis ¿Sabes qué me caga? O sea, ¿qué fue lo que me cagué? Salió del panteón, Alexis Y se desvaneció Salió del panteón y se desapareció justo aquí, güey No, güey No llegó ni aquí Pues eso es lo que quiero que tú No llegó ni aquí Ahora el panteón está cerrado, güey No, ¿y qué, mamá? O sea, si iba para allá Aparte Otra Iba para allá, güey Y sale el panteón, güey Y nosotros estamos de aquel lado, güey ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Primo! ¿Quién es? ¡Oiga! Pero me está dando como Desesperación, güey Sí, güey Porque ya me está dando miedo A ver De que no sabemos ni siquiera qué es ¿Quién es? ¡Oiga! ¡Ey! No, güey No se ve nada Vamos para la entrada del panteón ¿Eh? ¡Hola! No mames ¿Escuchaste? Voz de mujer Te digo que esa mujer nos viene siguiendo desde aquí ¿Una voz de mujer? Te lo juro, sí ¿Hay una mujer aquí? ¿Quién eres? ¿Hay una mujer aquí? ¿Uy? Escucho que hablan, güey Escucha que hablan Se escucha que hablan ¿Alexis? No, mam No, mam Escucha Ven, papacito Ven, 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 ven Espérate, espérate, espérate ¿Cómo se sube a mi carro, güey? No mames, güey No mames, güey No mames, güey Inga, tu roña No seas mamón, güey No mames, güey Ahí estaba Alexis Ahí estaba Alexis Ahí estaba, güey No sé No sé Deja ver, deja ver, deja ver Primo No mames, güey No hay nadie, Alexis Y hay unas manos y una cara pintada, güey Ve, güey Ve las manos No mames, güey No mames, güey No te pases de lanza, güey No hay nadie Alexis No hay nadie, güey La luz No mames, güey No mames No prende, güey No prende, güey No prende, güey No prende, güey No prende No prende ¿Qué pedo, qué pedo? Espérate, espérate, espérate ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Espérate, espérate Con esta mano, con esta mano Ya la otra no me prendió ¿Eh? Me tocó Ay, güey Espérate, 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 güey ¿Estás bien? Con esta, Alexis Con esta, con esta, con esta Espérate, 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 espérate Espérate, güey Aquí estaban Espérate Espérate, güey Mande No hay nada, Alexis No hay nada, güey Mira, güey Están pintadas unas manos, güey Ve la mano Ve, güey Ve, güey Y eso es por dentro, Alexis Pero, ¿cómo va a venir? Güey, ¿cómo? Deténme la luz, Alexis Deténme la luz Deténme la luz Deténme la luz Alexis Alexis Si mi llave no está cerca No abre, güey No abre, güey Espérate, la cara La cara que se está viendo Ya la vi, güey Desde que llegamos Está una cara plasmada ahí, güey Tomen capturas ahí, amigos Tomen capturas ¿Qué diablos es eso? Espérate, espérate, espérate Murra Espérame, espérame ¿Qué es eso? Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Vea lo que se ve ¿Qué? ¿Pedo? Murra Esto no puede ser en serio Espérame Ay, güey Yo traigo una lamparota grande Espérame, espérame, espérame Agárrate esa Espérate, güey Espérate, espérate Ya casi nos vamos Espérate, espérate Alexis ¿Ya viste? No, güey Pero no enfoques Quita la verde Quita la verde Quita la verde Mira Sangre, papá Mira Mira, papi Mira, papi ¿Me asiento? ¿Ya viste mi asiento? ¿Ya viste mi asiento? Amigos Vean mi asiento Pon la verde Pon la verde Pon la verde Pon la verde Para no poner esta No, no Vean Vean esta madre Ve aquí, güey Ve mi asiento Aquí Vean aquí Vean el asiento, amigos Es sangre, güey ¡Ve a tu madre! No mames Tíralos, tíralos, tíralos Tíralos, güey Tocaron aquí, güey Tocaron aquí Está la cara del morro, güey Está la cara del morro, güey Está la cara del morro Te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro Hijo de tu re putísima madre ¡No mames, monrachos! Espérame, 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 güey Espérame, espérame, espérame Yo le quiero del morro Yo le quiero del niño Yo le quiero del niño No hay nadie, Alexi No hay nadie, güey No hay nadie, güey Se ve bien clarito, güey No Mames, güey ¿Qué hacemos hoy? ¿Oíste? A ver, espérate, espérate A ver, espérate, 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 güey Ve mi luz, güey Pásame la lámpara ¿Ve mi luz? ¿Prendió? ¿Prendió la luz? Están tocando Están tocando arriba del carro, güey No seas mamón, monra ¡Me están tocando arriba del carro, güey! No No te pases, bebé ¿Quién eres? No mames, güey Escuchen, amigos No te pases de baboso, Alexis ¿Quién es algo, güey? ¿Neta? ¿Sí? ¿Neta? Fíjate, si no es nadie, güey Fíjate, si no es nadie ¿Buen noche? No mames, Alexis Se está escuchando arriba del carro, güey Alexis Mi carro tiene sangre, güey Mi carro tiene sangre, Alexis ¿Qué pedo, güey? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Yo no me quiero subir, güey No, yo ¿Nos vamos? Sí, güey ¿Nos vamos? Sí ¿Sí? Sí ¿Nos vamos? Bueno, en nombre sea de Dios, loco Vámonos, 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 vámonos No, no bajes No bajes el... ¿Cómo se llama? El vidrio, güey Alexis Alexis, Alexis Alexis No, las manos, güey No, no, no No las enfoques, güey 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 Estrucha, ¿eh? Porque ya viste el otro día las cámaras acá atrás Checa, checa atrás No mames, güey Ahorita te voy a decir lo que yo pienso Del morro ese, ¿eh? No, yo no quiero pensar Por lo que pasó Necesitamos venir E investigar si a alguien le pasó eso Lo que yo pensé ¿Qué? ¿Lo que yo estoy pensando? Sí Porque no es normal que se haya subido al carro, güey No es normal que se haya subido al carro, güey No es normal Y ese pinche morro, ¿qué? Mande Es que la cara está horrible Iba golpeado, güey Yo lo vi aquí Y iba golpeado el morro, güey Iba golpeado, Alexis ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó caminando? ¿Por aquí, güey? Por aquí la despedimos Para ver si vemos algo Estamos arriba Sí, sí, sí Estamos arriba del carro, güey ¿Simón? Sí, güey, sí, güey Aquí la vamos a despedir, amigos A ver si vemos algo Y fue bueno Gracias Déjala así, güey A ver si captamos algo, güey Gracias, amigos Gracias por Por Ay, güey Fíjense Ahí les va, amigo Lo que yo creo Creo yo, güey Creo yo Por lo que pasó Por Por lo que se subió Sin Sin duda alguna, güey Sin duda alguna Y por los rasgos, güey Sin duda alguna, güey Yo creo que ese morro Se accidentó Y por ahí se subió el coche O sea, como Pasó Como que fue su última reacción esa No sé No sé, güey Se me afigura No sé qué pedo, güey No sé, güey Es lo que yo también pensé O sea, no sé Ahorita que me dijiste algo luego Le dije Se accidentaría Sí, o sea Se me afigura, güey Güey ¡Ah! Gato madre, güey ¿Qué pedo? Espérate, espérate, espérate ¿Qué pido? ¿Qué pido? Bájate Putazón, güey Putazón, güey Espérate Honra, ¿qué pedo? Alexis ¿Qué pedo, güey? Sangre Una mano Y sangre No, mami Honra, no, mami Amigos Nos van a tener que cortar Esto está pasado de lanza Vean Esa es una mano Hizo cambio el carro ¿Eh? Hizo cambio el carro ¿Escuchaste? Sí Eso es sangre 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 No, no, no Amigos, nos vamos Despídela acá, güey Despídela aquí Nos vamos, amigos Nos vamos Muchísimas gracias Ahorita nos Nos conectamos Amigos Y platicamos Déjenos salir de aquí Porque esto Ay, güey Me dolió la cabeza Bye, bye Amigos Entonces Gracias por ver el video.